Todos los hombres tienen el mismo problema al querer escoger una corbata para complementarla con su vestimenta. Hola amigos, los saludo con mucho gusto, mi nombre es Jorge Delgado. Siempre que deseen las bodas o fiestas de algún conocido, mis mensajes se llenan de preguntas como, oye Jorge, ¿qué corbata me queda mejor con qué camisa? o ¿qué color de corbata me queda mejor con este traje? Es por eso que este video va dedicado para aquellas personas que me han preguntado, para ayudarles a resolver sus dudas. La combinación de texturas y colores entre camisa y corbata puede ser un factor que puede llegar a complicar a muchos hombres a la hora de elegir su atuendo, y que si no se hace de la manera adecuada, puedes llegar a estarrenarlo. A continuación, te presentaré varias reglas que tienes que tomar en cuenta para la próxima vez que tengas que combinar una corbata con una camisa. Número 1. Escoge tu atuendo por partes. Esto quiere decir que primero tienes que elegir qué traje te vas a poner, después qué camisa me voy a poner con ese traje, y al final con qué corbata lo voy a complementar. Esto es así porque el traje marcará el color y diseño de la camisa, y la camisa marcará el diseño y color de la corbata. Número 2. La corbata siempre tiene que ser de un color más oscuro que la camisa. Esto no es nada más porque yo te lo diga y porque lo he inventado un día, sino que el punto de que la corbata sea más oscura es que lo que queremos es generar un contraste entre la camisa y la corbata, para así podernos ver más estéticos. Además, de que si llegas a ignorar este punto, puedes llegar a arruinar tu atuendo. Número 3. Prenda con dibujo con prenda lisa. Esto quiere decir que cuando tú uses una prenda que tenga una textura lisa, vas a complementarlo con otra prenda que tenga una textura con estampado. Por ejemplo, yo en este caso tengo una camisa azul cielo y mi corbata, si se alcanza a apreciar, tiene unos puntitos que son rojos y otros blancos. Esto es para generar una textura que tiene un estampado y una camisa que es de un solo color, con detalles en el cuello, pero eso es aparte. Ahora ya sabes por qué la combinación entre corbata roja con un estampado pequeño y una camisa azul cielo es tan famosa. Número 4. Cuidar la combinación entre estampados. Si tú ya te sientes un profesional en este tema de la imagen personal y quieres llegar a verte un poco diferente a las demás personas, puedes optar por combinar estampados. Solo tienes que tomar en cuenta que la camisa, que en este caso la vas a combinar con una corbata, siempre tiene que ser de un estampado más tenue que el de tu corbata. Además, evítate combinar prendas que tengan estampados similares, porque no generarás ningún traste. Puede que en este momento estés un poco confundido con lo que te acabo de explicar, pero recuerda que siempre tienes que empezar con combinaciones sencillas para después pasarte a las combinaciones un poco más complicadas. Recuerda que una de las ventajas que tenemos nosotros los hombres ante las mujeres es que si llegamos a cambiar la camisa o la corbata en un traje, nos veremos completamente diferentes. Parecerá que tenemos un traje nuevo, pero lo que ellos saben es que es el mismo traje de siempre. Espero te hayan servido estos consejos y comiences a aplicarlo la próxima vez que tengas un evento. Quiero agradecer a mis amigos de Efecto Mexicali por la nueva intro que nos prepararon para estos próximos videos que se vienen. De verdad espero que les haya gustado tanto como me gustó a mí. En la parte de la descripción les dejaré todas sus redes sociales para que vayan y nos sigan. De verdad hacen un gran trabajo y son muy profesionales. Bueno amigos, esto sería todo por el video de hoy. En la parte de la descripción te dejaré todas las redes sociales de WestJuers MX para que vayas y nos sigas. Ya sabes que me ayudas mucho dándole like a este video y compartiéndolo con un amigo tuyo que crees que le pueda interesar este tema. Recuerda suscribirte para que sepas cuando se suba un video nuevo. Sin más que decir, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.